Una meta muy alta me pusieron, hablar de los nuevos antibióticos para identificar mecanismos de resistencia, sobre todo en un ambiente tan dinámico como es la RAM, donde tenemos avances y progresos siempre deteriorando la calidad de los antibióticos muy rápido. Simplemente contarles cuál es el estado de situación a nivel global, con los últimos antimicrobianos aprobados, contamos hoy en día con una década de oro para los vacilos gram-negativos, donde tuvimos en los últimos 7 años el lanzamiento de 6 antibióticos. Estamos muy próximos a contar con 2 nuevos antimicrobianos, uno para Sinetobacter, una combinación para Sinetobacter y el tan esperado pan-inhibidor para combatir todas las carbapenemasas independientemente si es metal o KPC. Para eso vamos a tener que esperar un poquitito más, pero no nos hagamos ilusiones, porque ya hay cepas resistentes, obviamente, e incluso a los antibióticos que están en fase 3. Lo que nos traen los nuevos antimicrobianos y que nos permite un poco, entonces, introducirnos en la potencialidad de poder utilizarlos para identificar mecanismos de resistencia, es que el nuevo diseño de estas drogas se hace fundamentalmente para combatir un grupo determinado de mecanismos de resistencia. Ya no contamos, salvo excepción, con antibióticos de amplio espectro que cubran todos los mecanismos de resistencia, sino que tienen un diseño particular para inhibir un determinado mecanismo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con ceftacidina y Bactam, que es un potente inhibidor de serino, carbapenemasas, como fundamentalmente KPC y OXA. Y en el mismo sentido, pero de familia química distinta, meropenembarobactam es otro inhibidor de KPC y también el imipenemrelevactam es otro inhibidor de KPC. Es decir, que vamos a aprovechar estas propiedades que tienen estos antibióticos de ser efectivos in vitro contra un determinado mecanismo de resistencia para capitalizar la información en el laboratorio de microbiología, no solo para aportar un tratamiento antimicrobiano adecuado para los pacientes, sino para sacar toda la información posible de ese aislado bacteriano y tratar de entender sus mecanismos de resistencia. ¿Por qué están tratando de acomodar tu formato? Pobre. No hay cañón que se resista. No hay cañón que se resista. Bueno, les contamos algunos detalles más. Ceftolosano-Tasovactam es un potente antiseudomonal, ha sido diseñado para unirse fuerte a las PVPs de Pseudomona y por eso lo vemos con dos más en este cuadro. El imipenem-relevactam, si bien es un potente inhibidor de serinonzimas como KPC, también tiene la capacidad de inhibir cefalosporinasas de tipo AMC y es capaz de revertir la resistencia al imipenem en las sodomonas mediadas por la OPRD. Entonces, aquellas sodomonas que son IMIR pueden llegar a ser sensibles al imipenem-relevactam. No es que esté mediado ahí una carbapenemasa, sino el efecto es la inhibición de la cefalosporinasa cromosómica. Y por último tenemos el cefidrocol, cefalosporina siderófora. Hay discusión si es de quinta o sexta generación, pero tiene el perfil microbiológico ideal, aunque desde su aprobación en 2019 vemos que tiene algunos inconvenientes con algunos grupos bacterianos ya en la evidencia clínica, no solo en la actividad in vitro, que también vemos algunas limitaciones, pero también ya en su desempeño clínico. En Argentina contamos con tres de estos nuevos antibióticos y nos convierte en uno de los países privilegiados, como decía Marcelo, a nivel global, por poder acceder a estos medicamentos. El imipenem-relevactam estará disponible a partir del 4 de mayo, o sea, dentro de muy poquito, así que celebramos ampliar el porfolio de antimicrobianos en el país. Con respecto a estos nuevos antibióticos, una pregunta, ¿cuántos utilizan de rutina el disco de ceftacidima y vactam o la SIM de ceftacidima y vactam en sus pruebas de sensibilidad? Bien, muchas manos levantadas. Ha sido rápidamente adoptado, obviamente, en los laboratorios, dado por la situación epidemiológica que atravesamos y tiene consigo, brinda, un montón de información. Lo primero que uno piensa es que el uso de esta herramienta, de esta prueba de sensibilidad, la principal finalidad es asegurar un tratamiento de ceftacidima y vactam a una bacteria. Pero en el laboratorio nos brinda también un resultado importante si es resistente. Más allá de que se pueden generar algunas escenas de pánico, si aparece resistencia inesperada a la ceftacidima y vactam, es para el microbiólogo una importante señal para conducir estudios posteriores. Lo primero que pensamos si tenemos una cepa resistente a ceftacidima y vactam es la presencia de una metalobetalactamasa. Ese es el principal mensaje que nos da, o la principal entidad que tenemos que pensar cuando se nos presenta esta resistencia, sobre todo si en el hospital circulan metalobetalactamasa. Y esto, aunque les parezca mentira y sea una información redundante, fíjense que tal vez, dado la epidemiología de Argentina, tenemos una situación bastante particular. Tenemos, dentro de las metalobetalactamasa que tenemos circulante, el 99% de ellas son NDM. Y las NDM son casi todas capturadas con los puntos de corte de IMIPENEM. Es decir que es muy raro que una NDM se nos presente con sensibilidad al carvapenem. Es decir, entonces, en estos casos nos estaría dando una información confirmatoria sobre el disco de IMIPENEM. El IMIPENEM la captura como resistente, se fijan ceftacino y bactam, y la resistencia acompañante ya ahí les va guiándonos a la presencia de una metalobetalactamasa. La situación es más compleja cuando hay circulación en algunas regiones o en algunos países de otras metalobetalactamasa. Fíjense, por ejemplo, las BIM y las IM son muchas menos, porque afortunadamente circulan poco en el país, pero fíjense que ya la eficiencia del disco de IMIPENEM para capturar estas cepas como sospechosas de carvapenemasa no es tan clara como con las NDM. Podemos tener un 10% de estas carvapenemasas con halos de sensibilidad a IMIPENEM. Entonces, ahí empiezan a escaparse estas entidades de la detección. Pero la resistencia acompañante a ceftacidima y bactam les va a indicar que hay ahí un fenotipo inusual. Con respecto a las OCS estamos realmente perdidos, son casi todas sensibles a IMIPENEM, por lo tanto necesitamos otra estrategia. Ustedes me podrán decir que hay carvapenemes más eficientes para detectar los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, el ERTAPENEM. Claramente el ERTAPENEM sabemos que tiene mayor sensibilidad para detectar mecanismos de resistencia, aunque perdiendo especificidad por las cepas que tienen ble con impermeabilidad. Bien, fíjense que cuando utilizamos ERTAPENEM para tramizar las KPC, prácticamente no hay diferencia con el disco de IMIPENEM. Con las NDM también, ya las capturó todas el IMIPENEM, las va a capturar todas también el ERTAPENEM. con respecto a las BIM y a las IMIP, la situación empeora, fíjense, perdemos más cepas, cursan con mayor sensibilidad al ERTAPENEM que al IMIPENEM. Y acá hay una pregunta que nos deberíamos hacer, tomarnos dos minutitos y preguntarnos, ¿qué pasa con las IMIP y con las BIM que dan sensible a carbapenemes? ¿Hay un terremoto? Bien, ¿qué pasa con las IMIP y con las BIM que nos dan sensibilidad a los carbapenemes y se nos escapan de los algoritmos? ¿Cuál es el problema? ¿Son enzimas débiles? Y las IMIP, tal vez, pueden ser enzimas medias débiles, comparada con una NDM, pero las BIM, sobre todo las BIM que circulan acá en Argentina, como BIM2, son realmente muy potentes. Son más potentes incluso en un tubito de ensayo que las NDM. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿es un huésped distinto? No, en general son los mismos, clepsiela, coli, no hay diferencia. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema radica en que las BIM tienen mayor requerimiento de zinc que las NDM. Necesitan tener sus dos sitios activos ocupados con zinc y no se lo ofrecemos en esas concentraciones en los medios de cultivo, ya sea una placa de Moller-Hinton o en un sistema automatizado. Entonces, ahí perdemos detección. Si tienen ganas de suplementar los Moller-Hinton con zinc, no se les va a escapar ninguna BIM o IMIP. Pero es una práctica imposible, dada la complejidad que tenemos hoy en día. Entonces, en esta situación, el agregado de ceftacidima y bactam es un aliado fundamental para que no se escapen las carbapenemasas de naturaleza BIM e IMP, independientemente de cómo les da la sensibilidad carbapenem. Entonces, tendrán un aislamiento con sensibilidad carbapenem, resistente a ceftabi. Paso siguiente, tendrán que caracterizar la carbapenemasa. No se sorprendan si le da metalopositiva. Uno esperaría, tal vez, ahí algún otro mecanismo, pero es algo que nos tenemos que, entonces, empezar a trabajar en conjunto. IMIP-ENEM, ceftacidima y bactam, mirar los dos resultados en conjunto. Bien, entonces, el uso de ceftacidima y bactam no solo detecta metalo-betalactamasa en general, sino que mejora la detección de las metalo-betalactamasa tipo BIM e IMP. Como les decía antes, no es un problema para la Argentina, actualmente, puede convertirse en un futuro, no sabemos, ya que tenemos solo el 0,8% de las carbapenemasas globales en el país son BIM e IMP, y esto disminuye a prácticamente el 0,2% de los enterobacteriales totales. Pero es un dato que tenemos que tener presente, ya que puede generar brotes en algunos lugares. Y, de hecho, nos han remitido al laboratorio carbapenemasas de tipo BIM, sensibles a ceftavi, a IMIP-ENEM, y es por el mismo problema, por la falta de zinc en los medios. El otro elemento que aporta ceftacidima y bactam, muchísima información, es en los dobles productores de carbapenemasas. Es una señal de alarma, es un aliado para que no se les escapen los dobles productores de carbapenemasas. Fundamentalmente, en aquellas cepas que se infieren como productoras de KPC solamente, porque tienen sinergia con ácido borónico, pero tienen resistencia acompañante a la ceftacidima y bactam. Esto, de vuelta, es un mecanismo inusual que tiene que desencadenar acciones en el laboratorio para confirmar esa resistencia inusual. En el otro caso, que podemos utilizar el disco de ceftacidima y bactam para sospechar un doble productor, es cuando estas cepas que tienen dos carbapenemasas no nos da sinergia con ningún inhibidor. Entonces, uno pensaría que tiene una carbapenemasa no inhibible por borónico, no inhibible por etta, es decir, que tendría una serinoenzima de clase D, una oxacilina, esa rara, pero tiene resistencia a ceftacidima y bactam. Y esto todavía es un evento inusual tanto para las KPC como para las oxas. En el caso de que tengamos una cepa que se presenta como metal o beta-lactamasa por la sinergia con EDTA, la ayuda que provoca acá ceftacidima a bactam es en aquellas cepas que tienen alto nivel de resistencia al astrionam. En esos casos sospechamos un segundo mecanismo de resistencia y tienen una sinergia positiva entre la ceftacidima a bactam y el EDTA y es el llamado de atención, la resistencia entonces al astrionam de alto nivel junto con la presencia de una metal o tipo blé para buscarle una KPC en ese aislado. Aproximando un disco de amoxiclobulánico a astrionam, descartan la presencia de blé, entonces ya se van dirigidos a confirmar una KPC. Todo esto son sospechas fenotípicas que requieren una acción posterior de confirmación. Tenemos distintas eficiencias en los métodos para confirmar. Frente a los dobles productores, los métodos que son más sólidos, que les van a dar siempre un resultado de alto desempeño, obviamente son los sistemas de PCR, las cromatografías, o próximas modificaciones que van a tener en los sistemas colorimétricos, que estarán disponibles en un par de meses, que pueden detectar las distintas clases de carbapenemasa al incorporar inhibidores dentro del Blue Carba o del Carba NP. Y un escaloncito por debajo, las sinergias con ceftasimabioactamieta y el astrionamiborónico. Funciona muy bien, para las metalos siempre las van a detectar, para las KPC depende en qué tipo clonal esté, está KPC, hay algunos tipos clonales que se resisten un poquitito más a la sinergia con astrionamiborónico. Se puede entonces ahí escapar. También permite sospechar KPC y OXA, esto es en el primer mundo, OXA48 de la subfamilia, sobre todo cuando se presenta un fenotipo inusual, que lo vamos a ver ahora. Próximamente al tener disponibilidad de un nuevo inhibidor para las KPC, como es el IMI-PENEM-RELE-BACTAM, van a tener una doble ayuda. La vigilancia con IMI-RELE este año seguramente va a ser bastante sesgada, van a empezar aquellos hospitales que van a tener la posibilidad de prescribir la droga a través de los discos que les va a facilitar el laboratorio. Y hasta que esté disponible de manera masiva la producción de discos, tendremos que esperar seguramente toda una transición para que todos podamos disponer de este insumo. La presencia entonces de resistencia a ceftacidima y BACTAM, cuando uno descarta que no es una metaloenzima, entonces ahí tiene que pensar en un mecanismo emergente a nivel regional, que son las mutantes de KPC. Las mutantes de KPC tienen alterado algunas porciones claves de la estructura del gen, que modifica entonces la cinética de hidrólisis de esta enzima, aumentando la capacidad hidrolítica sobre ceftacidima, de tal forma que el ABBACTAM no logra revertir entonces esa potente hidrólisis de ceftacidima, a punto de, como contrapartida a ese incremento de la hidrólisis de cefta, tiene lo que llamamos un sub y baja, se produce un cambio en el perfil hidrolítico, de tal forma que se empieza a desproteger de los carbapenemes, pudiéndose presentar con sensibilidad a carbapenem. Es decir, si ustedes ven el fenotipo, parece una beta-lactamasa de espectro extendido, con resistencia a ceftacidima y BACTAM, falta de inhibición por borónico y sensibilidad a los carbapenemicos. Es decir que las mutantes de KPC son las que más desafían la capacidad microbiológica hoy en día de poder detectarlas. De hecho, cuando compartimos una de estas cepas con ustedes, en el último control de calidad, la capacidad de detección fue solo del 50%. Es decir que es donde tenemos que trabajar fundamentalmente para potenciar estas capacidades. El problema de las mutantes de KPC es que al tener alterada su estructura aminoacídica, se generan cambios entonces que afectan transversalmente a todos los sistemas de detección. Acá pueden ver un mapeo de las primeras mutantes de KPC que tuvimos circulación en el país. Y fíjense que los métodos colorimétricos, como el Blue Carbatest, pueden ser negativos. Esto se debe a que disminuyó su actividad hidrolítica sobre los carbapenemicos. De hecho, pruebas tan simples, que detectan incluso OXA-163, como el método de Hodge, pueden tener también resultados negativos en estas cepas. Las pruebas cromatográficas también pueden tener un desempeño negativo y esto es porque se alteró el epitope de reconocimiento del anticuerpo debido a las mutaciones en la estructura del gen. Lo único que sostenidamente permite entonces detectar estos aislamientos es la resistencia a ceftacidimabibactam, es el marcador más fenotípico, más importante que van a tener. Y obviamente los sistemas de PCR, acá están evaluados solamente una marca comercial, pero que van a tener entonces la capacidad de detectar estas mutaciones, al menos las que están dentro del Omega Loop, que es una región interconservada o que debería ser conservada de la proteína, ya que los cebadores pegan casi todos los sistemas comerciales en posiciones alejadas de este sitio caliente de mutación. Pero puede ser que alguna mutación ocurra dentro de los sitios de unión de los cebadores y puede ser que incluso con la PCR, al menos utilizando un único juego de cebadores, se pueda perder la detección. Pero en general son las mutaciones en estas posiciones claves de 10 aminoácidos donde se generan estos cambios de espectro. Si vamos a buscar mutantes de KPC, entonces es imprescindible hacer un análisis interpretado del antibiograma. Tomarse dos minutos con esa placa, con ese antibiograma y analizar qué está pasando. Se ve la resistencia a ceftacidimabibactam, es un llamado de atención. No hay metal o beta-lactamasa, es un doble llamado de atención. Y van a tener un aliado más ahí en esos casos, que es como, por ejemplo, el imipenem-relevactam. Ustedes saben que los dos inhibidores, agivactam y relevactam, son primormanos, simplemente hay un cambio de un metilo y un doble enlace, entonces deberían tener capacidades similares para detectar las KPC. Cuando los resultados se disocian de imirrele y ceftavi, hay algo que no cierra. Dos, entonces, antibióticos que tienen en su potencial inactivar el mismo mecanismo, si no dan el resultado equivalente, entonces va a ser la principal llamada de atención para ustedes en el laboratorio de que tiene un mecanismo inusual. Mientras llega el imipenem-relevactam, podemos ver también la disociación con imipenem. No siempre está presente la sensibilidad de imipenem, esto es un dato que tienen que tener a consideración. Si lo ven sensible, entonces sería el perfil puro de la mutante de KPC. Puede haber cepas que tienen comprometido el imipenem por otros mecanismos. Entonces, ¿con esto diagnostican una KPC, una mutante de KPC? ¿Con esto solo? No. Tenemos siempre la desgracia en estas latitudes de tener un mecanismo que se superpone fenotípicamente. Cruzamos la latitud del ecuador y se acabó el problema, es más fácil detectarla. Pero todo el cono sur tenemos circulación de una beta-lactamasa de espectro extendido tipo PAR que se caracteriza prácticamente por tener el mismo fenotipo. Fíjense, sensibilidad al imipenem, resistencia a la ceftacidima y bactam, ausencia de inhibición por borónico y etta, es una blé, no hay ningún problema. ¿Ven alguna diferencia entre las dos cepas en el fenotipo? No sé si se llega a ver con la definición del cañón. Bien, hay dos marcadores adicionales. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio diario. Tomarse ese minuto de decir, bien. O sea, veo que no hay huevo, veo que es resistente a Casabi. ¿Qué información adicional me puede aportar el antibiograma antes de llamarnos? Entonces, no hay problema con el llamado, es bienvenido. Pero le vamos a decir del otro lado de la línea, ¿cómo dio el astro en Amabi? ¿Cómo dio el ceftolosanotazobactam? Y estos son dos antibióticos, que se los ponemos, casi únicos, que van a permitir diferenciar los fenotipos. Y fíjense la importancia que tiene de hacer la vigilancia a Astro en Amabi y a Ceftolosanotazo. Muchas veces pasa que, como tenemos niveles tan altos de carbapenemasa circulantes, los discos de Ceftolosanotazo los reservamos para las pseudomonas, y no está mal tener ese pensamiento. Y Astro en Amabi, muchas veces no los ensayamos, porque vemos que es sensible a otras opciones de tratamiento. Entonces, pero acá dan dos informaciones claves. Fíjense, resistencia al Astro en Amabi, heteroresistencia con colonias adentro en las cepas tipo PAR, y esto se debe a la pobre inhibición de la PAR por Avivactam, y sensibilidad al Ceftolosanotazo-Bactam. Fundamentalmente, el Tazo-Bactam es un potente inhibidor de las beta-lactamasas tipo PAR. Estos dos datos sirven si el mecanismo es puro. Casi todas las mutantes de KPC las tenemos en Klebsiella, pero si las tuviéramos en un Enterobacter cloacae, ahí ya tenemos algún problema. O las PER, si las tenemos mayoritariamente, las tenemos en Enterobacter cloacae, que también ahí, entonces, podemos no ver sensibilidad al Ceftolosanotazo, porque tiene el ANSE. Pero la resistencia a Astro en Amabi es un dato importante. Entonces, algunos mensajes para ir llevándose a casa con toda esta información. Utilizar el disco de Ceftabi en la rutina. Agotemos los stocks, de hecho los agotamos. Los stocks en el país siempre hay faltantes porque usamos mucho Ceftabi. Pero está bien que lo usen. Sáquenle toda la información posible. Si da sensible a una KPC, bienvenido. Si una cepa da resistente, busquen estos cuatro mecanismos principales. Apóyense en datos adicionales. Si tienen resistencia a CASAVI, hagan la búsqueda o la vigilancia de Astronam-AVI. Independientemente si tiene o no tiene otras opciones de tratamiento. Ya les vamos a contar lo importante que es vigilar la resistencia a Astronam-AVI. Bien, acá tienen los marcadores que son más útiles. PSR, obviamente, si la mutación está en el Omega Loop, la va a detectar. El disco de Ceftalosanotas o Bactam va a ser un aliado muy importante. Pueden buscar sinergia con Borónico, pero ya no sobre los Carvapenemes, sino sobre Ceftacidima en las mutantes de KPC. Se volvió Ceftacidimasa, esta cepa, busquen la inhibición, esté ahí. Blue Carbates, CarvaNP, es impredecible el resultado. Lo mismo que las cromatografías, pueden tener un resultado negativo. Por eso, ustedes van a ver en los algoritmos, los únicos cambios que estamos introduciendo año tras año, desde el 2020, es la inclusión de Ceftacidima y Bactam en el algoritmo. ¿Por qué les provee de toda esta información adicional? Hace dos años lo incluimos durante la pandemia en los discos. El año pasado, con la disponibilidad de paneles ya de Fenix con Ceftabi, lo incluimos ahí. Y seguramente este año lo incluiremos en el Bicet, cuando tengamos posibilidad de evaluar la sensibilidad Ceftabi, conocer cuáles son sus desempeños. Entonces, vemos que los cambios son muy sutiles. Es la inclusión de Ceftabi, precisamente por eso, para que tengan presente que da mucha, mucha información. Bien. En general, como les decía, Ceftabi e Imirele suelen dar perfiles semejantes de sensibilidad o resistencia. En las Meta lo van a ser los dos resistentes, en las KPC deberían ser los dos sensibles. Pero, con esta regla que les estoy llevando para que la apliquen de aquí a fin de año, de evaluar aquellos centros que tengan la suerte de poder vigilar Imirele Bactam, hacer el análisis del fenotipo cruzado. En caso que se presente sensibilidad a uno y resistencia al otro, es un llamado de atención. Lo que vemos es que los mecanismos de resistencia son completamente distintos, los que afectan a Ceftacidima y Bactam, y los que van a afectar al Imirele Bactam. Por eso, la importancia de probar los dos, porque dan información juntos, y también dan opciones de tratamiento complementarias. Fíjense que la resistencia a Casabi, el talón de Aquiles de la Ceftacidima a Bactam, son las mutantes de KPC y las PER. Son los dos mecanismos que vimos que dan resistencia a la Casabi. Aparte de las Metalo, ¿no? Obviamente. Y los mecanismos de resistencia, el talón de Aquiles del Imirele Bactam, son las porinas. Son fundamentalmente el déficit de sistemas para que pueda ingresar. Afectan al Carvapenem, que va a ingresar poco al tener poca porina. Entonces, podemos tener una cepa que tiene resistencia al Casabi y sensibilidad al Imirele. Eso no significa que va a ser necesariamente una PER. Va a ser alguno de estos mecanismos posibles. Pero también pueden tener el fenotipo inverso de Imipenem relevatam, resistente y sensible a la Ceftabi. Entonces, ahí se convierten en complementarios. Fíjense que en los trabajos reportados, la resistencia cruzada es del 0,5%. En los casos que analizamos nosotros durante el recaptar, aprovecho para agradecerles a los que participaron, tuvimos una resistencia cruzada del 0%. Las cepas resistentes al Casabi fueron sensibles al Imirele. En general, lo que vemos es un poquitito más así. Cuando se afecta al Imirele, un poco puede afectar a la Ceftabi, porque la Cefta también se va a ver un poco impedida por la impermeabilidad. Bien, en el capítulo de Pseudomonas, tenemos otro aliado importante. Fíjense que los puntos de corte del CLCI no permiten capturar de Carvapenem, no permiten capturar como sospechosas todas las Carvapenemasas. Carvapenemasas, recién el punto de corte de Meropenem de la UCAS, todo lo que es no sensible según este breakpoint, coincide entonces con la presencia de una Carvapenemasa. Pero imagínense lo que es tamizar todas las Ceudomonas que tienen un halo menor a 24, hacer una prueba para Carvapenemasa. Nos volvemos locos en el laboratorio. Sobre todo con una prevalencia que tenemos en el país del 1%. Vamos a analizar 99 Ceudomonas para tener recién la número 100 positiva. Entonces, es un muy buen marcador la resistencia al Meropenem con el punto de corte de UCAS, pero es muy inespecífico porque vamos a tener cepas salvajes y cepas con el flujo. Entonces, en ese caso, tenemos el otro aliado. En las enterobacterias, el aliado es la Ceftasidima y Bactam para detectar mecanismos de resistencia. En Pseudomonas, el aliado es el Ceftolosano-Tasobactam. Entonces, de vuelta, no dejen de utilizar los discos de Ceftolosano-Tasobactam en las Pseudomonas, por más que nuestras Pseudomonas en el 90% tienen sensibilidad cefepime, ceftasidima, afortunadamente, y seguramente van a ser las opciones de tratamiento. Y no requiera utilizar Ceftolosano-Tasod, ni siquiera sea necesario informarlo. Después podemos discutir los informes en cascada, pero para el laboratorio de microbiología va a dar una información extremadamente importante. Este es un viejo trabajo de Livermore, que ya tiene como 6 años, donde empezaba a utilizar el Ceftolosano-Tasobactam como marcador subrogante de la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido en una Pseudomona. Y es por eso que el año pasado incorporamos en el algoritmo de las Pseudomonas aeruginosas el disco de Ceftolosano-Tasobactam. Recuerden que si tienen una Sodomona con alto nivel de resistencia al Imipenem, y esta resistencia al Imipenem alcanza la ceftasidima también, estamos en presencia ahí, sin duda, de alguna metal o de alguna KPC. Con un disco de eta se resuelve, no hay ningún problema. El disco de Ceftolosano-Tasobactam les va a poder discernir el tipo de mecanismos, pero no es el lugar para que discutamos eso. Simplemente en el screening, en esta porción, tenemos fortalezas con los marcadores fenotípicos y no tenemos inespecificidades, no hay ningún problema. Pasa por el otro lado, si tenemos una Sodomona con sensibilidad o halo al Imipenem, entonces nos fijamos cómo da el resultado del Imipenem, si es resistente al Imipenem, ahí tenemos que, como paso obligado, fijarnos cómo dio la prueba de sensibilidad al Ceftolosano-Tasobactam. Se puede hacer con automatizados también, no necesariamente discos. Así que, bienvenidos aquellos que están incorporando los paneles o tarjetas que tienen los dos antibióticos, Ceftasidima y Bactam, y Ceftolosano-Tasobactam, aunque sabemos que tuvieron que perder algunos antibióticos, como Trimetroprima-Sulfa, Genta, pero lo que se ha ganado es un montón de fortaleza en la vigilancia de mecanismos críticos. Entonces, si tiene resistencia acompañante al Ceftolosano-Tasobactam, se busca directamente la Metalo. En esos casos, si la Metalo es negativa, podremos tener entonces algún otro mecanismo, como una beta-lactamasa de espectro extendido, más el flujo, etcétera, etcétera. Fíjense lo importante de esto que nosotros hicimos independientemente el año pasado, que pensamientos paralelos en otras partes del globo terráqueo se movieron en el mismo sentido. Acá tienen 87 hospitales de Estados Unidos que decidieron incorporar los resultados de Ceftolosano-Tasobactam para vigilar las carbapenemasas. Entonces, usan como marcador fenotípico de la sospecha de carbapenemasa un resultado de carbapenem resistente junto con el resultado de Ceftolosano-Tasobactam resistente y mejoraron la especificidad notoriamente. Y esto les permitió, este NNT es el número necesario de cepas testeadas para identificar una carbapenemasa. Se redujo en un 95%. Esto que significa que el trabajo del microbiólogo se alivió en un 95%. Para escenarios de baja prevalencia, como por ejemplo el nuestro. Entonces, no solo permite detectar eficientemente carbapenemasa, sino que les va a permitir entonces liberar recursos del laboratorio. Y esto pasa en escenarios con distinta prevalencia de carbapenemasa, incluso en aquellas zonas u hospitales que pueden experimentar un brote de carbapenemasa. Fíjense que el número necesario de testear se reduce también en un 40%. Obviamente acá van a tener más verdaderos positivos, por lo tanto van a tener más trabajo en el laboratorio porque están en un brote de carbapenemasa. Pero entonces, en escenarios distintos, incluso del imaginado para nuestro país, es muy útil. Y fíjense cómo sirvió. Acá muy cerquita, en el barrio chino, en plena pandemia, a los microbiólogos de esta institución, se les presenta una pseudomona con este perfil de resistencia. Resistencia a las cefalos de tercera, astreonam, sensible al colistín, resistencia acompañante a los aminoglucósidos, el imipenem ahí en el borde, y resistencia a ceftolosanotazobactam y ceftasidima-abibactam. Las pruebas de screening fenotípicos para carbapenemasa les dieron negativo. Se hicieron un cassette, les dio negativo. Se hicieron un blucarba, les dio negativo. Pero ¿qué pasó? No se quedaron conformes porque en un aislado, la resistencia a ceftolosanotazobactam sugiere que hay un mecanismo adquirido circulando en esa cepa. Hacen apuestas y al final, ¿qué les podemos regalar? Un pin. ¿Un vino? Un pin. Un pin. Bien. Les reponemos el pin si se les pierde. Bien. Este aislado finalmente es remitido al laboratorio de referencia y da KPC positivo. ¿Qué les pasa con esta cepa? ¿Qué nos pasa? ¿En qué pensamos? No se presenta con el fenotipo característico de KPC en una pseudomonas que generalmente tiene asociado alto nivel de resistencia a los carbapenems. La secuenciación puso de manifiesto una mutante de KPC en pseudomonas aeruginosa. Fíjense, este es el segundo aislamiento a nivel mundial de una mutante de KPC en pseudomonas aeruginosa. Nos ganaron los chinos un mes antes. Pero fíjense que simplemente un disco de cepto, los anotas o bactam, fue el disparador para que no se escapara este mecanismo de resistencia. Esta cepa solo es sensible al colistín y al imipenemrele bactam. Seguramente cuando lo tengamos disponible será una opción ideal si esto se vuelve a diseminar. Entonces, con cuestiones, mecanismos muy complejos de extremada dificultad fenotípica, el disco de cepto, los anotas o bactam es invaluable. Y cuando sumemos imipenemrele bactam, ni les cuento. Estaremos en el paraíso para los mecanismos de resistencia de pseudomonas que tanto nos cuesta comprender desde el fenotipo. Podemos prácticamente clasificar a los aislados como productores de flujo, mutaciones de PVP, KPC, GES, PER o metalos, ya que prácticamente presentan fenotipos que son únicos. Entonces, seguramente no solo septolosano, sino que también imipenemrele bactam serán dos aliados importantes. Para finalizar, y esto no es algo que tengan que saber, es algo que tiene que estar presente de información de manera accesible, seguimos la evolución, ya estamos en la época de la inteligencia artificial, esperemos que le podamos cargar todos estos fenotipos a una computadora y nos diga el mecanismo de resistencia. Igualmente, tengan presente que es necesario siempre un humano que jerarquice esos resultados. Y nos quedó uno, el elabón perdido, que es el septolosano-tasobactam, porque en enterobacteriales la contribución es menor, pero importante, no tanto como los otros antibióticos. Recuerden entonces que tenemos las carvapenemasas de clase A, donde se supone que todos los nuevos antibióticos deberían ser activos para esta enzima, con las clase A minoritarias, un llamado de atención importante para las ESME y las GES, es que el relevactam no tiene actividad para estas enzimas, y acá va a ser otra causa de disociación entre la CASABI y el IMI-RELE, lo que pasa que tenemos tan poca ESME y tan poca GES, que no está puesto en el cuadro de los principales mecanismos en que se ven afectados. Las metalobeta-lactamasas, donde solo Astronam-Avivactam y Cefidrocol tienen actividad potencial in vitro, con los alelos de oxa, fundamentalmente para la oxa que circula en Argentina, son todas activas, Ceftabi y Mirrel, Astronam-Aviv y Cefidrocol, no así para las oxas europeas o africanas, donde el imipenem-relevactam tiene limitaciones. Tenemos como contraparte la circulación de beta-lactamasa de espectro extendido tipo BLE, donde Ceftavi, Astronamavi y Cefidrocol son inactivos para este mecanismo, dejándonos entonces solo dependientes del imipenem-relevactam y del imipenem, obviamente. El problema de una BLE, el problema del manejo terapéutico no es grave, ya que todavía mantiene sensibilidad a carbapenems, la dificultad radica en la antibiótico-terapia si se combina con una KPC, entonces ahí vemos ya limitada la opción del imipenem y quedará el imirrele, y será un problema aún mayor si se combina con una metalo, donde no tendremos prácticamente actividad de ninguno de estos antimicrobianos nuevos. Y esto es algo que no se lo tienen que saber de memoria, por ejemplo, por supuesto, están puestas las excepciones, pero ténganlo presente a la hora de interpretar sus antibiogramas. Vengan al cuadrito y fíjense, queda resistente al imi, queda resistente a la Cefta, y de esa forma poder entonces tener un conocimiento más acabado del fenotipo. Acá tienen los mecanismos de resistencia, las mutantes de KPC, entonces van a pararse FTAVI, van a pararse FIDROCOL, van a conservar imirrele y mayoritariamente ASTRONAM-AVI. Mensajes entonces para llevarse a casa, pruébense FTAVI en todos los enterobacteriales intrahospitalarios, no importa el sitio de aislamiento, ni la complejidad, es importante vigilar entonces estos mecanismos de resistencia, y cuando tengan cepas que producen carbapenemasa, por más que presenten un fenotipo de sensibilidad a más de una droga alternativa, igual vigilen la resistencia a ASTRONAM-AVI-BACTAM. Mañana les vamos a contar por qué, no es un capricho, pero son dos prácticas que tienen que formar parte hoy en día de la rutina del laboratorio para pesquisar mecanismos de relevancia crítica y que pueden generar entonces problemas a futuro en la institución. Con esto terminamos y quedamos con otra pregunta. Parece simple los disquitos de FTAVI, parece que es accesible, debe ser barato. ¿Cuánto demora, no en hemocultivos, en una muestra respiratoria, por ejemplo, o en un paciente colonizado? Para mí es muy importante saber, porque no solamente por las medidas de aislamiento, sino que saben que los pacientes colonizados tienen un alto riesgo incrementado y los inmunocomprometidos más de entre 15 a 20 veces, según el estudio de Fabián Herrera, de tener una infección invasiva en los siguientes 15 días. Así que a mí me interesa saber. Entonces yo para descubrir cuánto tiempo tengo que esperar para llamar al microbiólogo y preguntarle, ¿cuánto demora esto en una muestra de colonización o en una muestra respiratoria? Bien, no hay una respuesta única, no hay un tiempo estándar. Tenemos múltiples variables. Es vital la parte preanalítica de la calidad de la toma de muestra. Es vital para poder seguir todo el flujo de trabajo en el laboratorio. Después tenemos ya factores propios de la bacteria patógena o colonizante. Si ha estado expuesta a antibióticos previamente, demorará más en crecer que aquellas que están vírgenes de exposición antibiótica. Después nos enfrentamos también a la presencia de múltiples patógenos en una misma muestra. Entonces en esos casos genera un tiempo adicional al laboratorio de microbiología para poder separar todos los aislamientos patógenos para ver cuál o si se jerarquizan todos. Es decir, que no hay un tiempo fijo al respecto donde uno pueda proveer un resultado. Sí, lo que te puedo decir es que la tendencia, tanto en el ejercicio de la profesión, así como en los avances tecnológicos, tienen puesto como meta ir reduciendo estos tiempos cada vez de manera más precoz. Con respecto a la colonización, va por un lado, con respecto a las muestras clínicas, va por el otro. La colonización prácticamente hoy en día podemos disponer de metodologías que se pueda responder a esa pregunta en el término de horas. El problema es el acceso y el costo, por un lado. Para las muestras clínicas todavía estamos más limitados por esta necesidad de subcultivos de enriquecimiento del patógeno en cuestión. Pero también nos encaminamos a un corto plazo a contar con herramientas de detección y de diagnóstico que sean sampling, o sea, le botemos la muestra y nos dé el resultado. Es decir, sin estas necesidades de subcultivos que son el cuello de botella. De los procedimientos microbiológicos. Es decir, que el horizonte es hacia poder brindar resultados, sobre todo viendo acá gente joven, que seguramente serán los métodos que dominen durante su ejercicio profesional. nos encaminamos hacia ese tipo de tecnología. Seguramente acá tendremos algunas demoras más por tiempo, dólar y esas cosas, pero la tendencia es, por suerte, unificada en la misma dirección. O sea, no te contesté, no te dije 24 horas, 28 horas. Te me fuiste por la tangente para quedar bien con todos los microbiólogos, me parece. Pero lo que te puedo decir es que va a ser cada vez menos. Perfecto. Ahí me dejaste tranquilo, porque a mí me encanta charlar con la gente de microbiología. Así que cuando dijiste que bajó el 95% el trabajo, y dije, chao, vamos a poder ir a tomar café a bacterio a charlar. Aflojemos con la clepsiela. Si aflojamos con la clepsiela y el acineto, seguramente tendremos mayor tiempo para dar resultados. Ahora te dejo presentar a tu amigo Rolando.